¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Luna. Bueno, estamos en Ciudad Malíe. Habíamos ido a ver al Profesor Kukui al parque de Malíe y ahora pues creo que tenemos que ir a donde la siguiente prueba que... vamos a ver qué me dice Rotom. Ahora que he superado la prueba de Chris podrás pasar por la barrera del Capitán. Pues creo que será por aquí para abajo. Ruta 11. Más que nada porque por la ruta 10 ya he ido. Así que vamos a ir por aquí por la ruta 11 y a ver qué nos depara esta ruta. Tus Pokémon están en plena forma. Buena suerte en tu recorrido. Ah, vale. Supongo que esta tía me curará en caso de que mis Pokémon no estén en plena forma. ¿Ahí hay un objeto? Sí, una seta grande. Esta es la ruta 11, el camino de la tranquilidad. Antes era nadador, pero he evolucionado a montañero que sabe nadar. ¿Qué te parece? Pues hay Pokémon que evolucionan igual y pueden desarrollar tipos adicionales. Ajá. Has evolucionado a montañero que sabe nadar. Claro. Vale, ahí hay unos entrenadores. Ahí hay un objeto. Aquí habrá... Este tío también será entrenador, supongo. Pues no. Creo que en Kalos hay Pokémon que disfrutan comiendo hojas de plantas que crecen en Alola. Pues muy bien por ellos. Venga, vamos por arriba que hay que enfrentarse a todos los entrenadores. Vamos a ver qué Pokémon tenemos por aquí. Vale, está Zalandita el segundo. Me gusta porque... Porque lo quiero entrenar a ver si evoluciona de una vez. Es que había combate doble, quiero decir. Confío plenamente en el entrenamiento que hemos seguido mis Pokémon y yo. Mira, mira. La clave del éxito para un buen entrenamiento es llevarlo a la práctica. Sí, es que por mucha teoría que tengas y luego no practicas, pues... Patata. Vamos a ver. Tenemos aquí a un niño que me amenaza con un bate y a una niña que me amenaza con una raqueta. Interesante. A ver, venid, venid. Herdier y Flechinder. Vale, vamos a sacar a Primarina y Sarandit. Ay, no le he puesto su cristal a Primarina. Se lo voy a poner ahora y en el próximo combate probaremos el esto a ver qué es, ¿vale? El ataque Z. Vamos a tirarle área burbuja a... Ah, no, que les da a todos. Lol. Pues no vamos a tirar área burbuja. Vamos a tirarle escaldar a Flechinder. Y vamos a tirar, pues... Pirotecnia a Herdier. Mismamente. Yo digo que de un escaldarma me cargaré al Flechinder. Sí, me lo cargo de sobra. Adiós, Flechinder. Nivel 32. Quiere aprender maquinación. A ver qué tenemos. No se lo voy a enseñar de momento porque, bueno, así para in-game tampoco suelo bostearme muchas veces. Así que vamos a dejarla sin maquinación de momento. Tucánon al 35. Aprende a me lanzallamas o algo decente, hombre. No me mates. Vale, perfecto. Primarina. Utilizamos escaldar otra vez. Y... Pues otra vez pirotecnia. Pienso que del escaldar de primarina ya se morirá, pero bueno. Bueno, pues ahora sí que se muere del escaldar de primarina. Venga. ¡Bum! Muy bien. Marowak al 32. Y ya está. Pensaba que esto iba a ser un juego de niños. ¡Qué rabia! ¡Jolín! ¿Qué pasa? ¿Nos ha faltado más Poké Relax? ¿Os ha faltado entrenar más? Sin más. Pues nada, este todavía no evoluciona. Así que nada. Aquí viene un objeto, creo. Sí, un MT. ¡Giro bola! No está mal. No creo que ninguno de mis Pokémon lo use correctamente, pero... No, ninguno podría prenderlo, así que patata. Vale. Vale, ahí hay un niño que me querrá retar. ¡Hola, niño! Estufúl y yo vamos a ir a saco, como dicen los mayores. A ver, Estufúl. Me gusta Estufúl. Y BigWear también me gusta. A ver. El preescolar Patricio Estrella. Estufúl. ¡Qué mono! Me encanta, súper mono. Es tan de peluche que tiene una etiqueta en el culo. Va en serio, ¿eh? Yo no me invento nada. ¡Ay! Otra vez se me ha olvidado ponerle el cristal. Ya. La cabeza. Estoy chocheando ya, ¿eh? A ver, Estufúl resiste bien los movimientos de contacto. ¿Veis? Tiene una etiqueta en el culo. ¡Ale! ¡Jolines! Creo que Estufúl ha pecado de blandito. Vale. A ver, Lira. Antes de hacer nada, Lirita, vamos a abrir el menú. Vamos a irnos a la bolsa. Vamos a irnos a los cristales Z y vamos a darle este primastal Z a Primarina. ¡Eso es! Perfecto. Eh... Aquí creo que había... He visto algo. Sí. ¡Uy! Perdón. Vale. Vamos a ver. Pistas para entrenadores. Algunos movimientos Z pueden potenciar las características del Pokémon mientras esté envuelto en el aura de poder Z. Sí, salpicadura Z, por ejemplo. Un tío haciendo flexiones en medio del camino. Bueno, abdominales, perdón. La fuerza de voluntad mueve montañas. Ya. Eh... Y tu abdomen también, ¿verdad? Está bien todo. Vale. El Karateka Keigo. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta el Karateka Keigo? Un Hariyama. Ah, mira. Pues además yo creo que el ataque Z de Primarina creo que es de tipo Hada. Así que vamos a utilizarlo ahora y a ver qué tal es. ¡No! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! Eso me pasa por spamear. Pero bueno, no pasa nada. Cantamos. Y se duerme. Venga, y ahora te vas a comer el ataque Z, ¿vale? Venga. Poder Z. Ah, pues no. Es de agua. Pensaba que sería quizás de... Ah, claro. Porque va con... Va con su movimiento propio, ¿vale? Entonces, pues sí. Claro. Entonces es de agua. Sinfonía de la diva marina. Vamos a ver. 195 de potencia. ¡Lol! ¡Lol! Vamos a cantar la sinfonía de la diva marina. ¡Vamos a ver Primarina! Sinfonía de la diva marina. ¡Genkidama! ¡Vamos! ¡Ka-me-ha-me! Venga, va. Así como lento. ¡Pum! ¡Ah! Muy bien, Primarina. Bonito movimiento. Muy bien, ale. Bueno, persian sube de nivel. Me temo que no tengo mucha fuerza de voluntad. Pues fastidia, te oye. Yo sí tengo fuerza de voluntad. Por suerte o por desgracia. Vaya por Dios. Un Pokémon salvaje. Bueno, veamos a ver qué nos sale. Que igual nos sale algo interesante y todo. ¡Un Pancham! A ver, es mono, pero no lo quiero para mi equipo. Así que no vamos a utilizar a Mach... Ah, uy. A Pancham. No vamos a capturarlo. Vamos a escapar sin problemas. Una Velozval. Estoy viendo el objetivo ahí. ¡Ey! Una célula de cigarde. Aquí hay otro objeto. Una seta grande. Bueno, ¿qué? ¿Estamos jugando Pokémon o no estamos recogiendo setas? Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. A ver. Vale, claro. Porque aquí está la barrera del capitán. Muy buenas. Deja que eche un vistazo a los cristales seta que tienes ahí. Anda, mira que electro está el seta tan amarillo y reluciente. Perfecto, pues voy a abrir la barrera para que puedas pasar. En la siguiente prueba te enfrentarás a Pokémon de tipo fantasma. Que lo pases bien. Gracias. Pokémon de tipo fantasma. Bueno, tengo el... Tengo el persian, por ejemplo. Tras la barrera del capitán se extiende la ruta 12. Más ula ula para explorar. Vale. Pues ala, exploremos ula ula. Cartel del recorrido insular. Puedes pulsar el botón y en la pantalla datos para ver un gráfico con la distribución de los puntos de base de tus Pokémon. Muy útil, ¿verdad? Consejo del... ¿Cómo, cómo, cómo? En la pantalla datos. Espérate. No quería ir a Pokédex. Gracias. A ver. En la pantalla datos. ¡Anda, tú! Los Ips y demás. Los Ips y los Eps, creo que son esto. Bueno, oye. Está bien saberlo. No sabía yo que se pudiera hacer eso. Vale. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Lyra! ¿Qué pasa? ¡Qué alegría verte! Te he buscado hasta debajo de las piedras. Quería decirte que si vas a recorrer un aula puedes hacerlo a lomos de mi Moodsdale. No sientas apuro y llámalo cuando te haga falta. Es mi forma de darte las gracias por echarme una mano en la cala. Ah, pues muy bien. Tendría que haberte dado sus datos cuando nos vimos en Malie, pero entonces no lo pensé. Es que cuando vi a Lilia tan lustrosa y lozana se me fue el santo al cielo. Espero que no hayas pasado ningún apuro solo por eso. Para llegar a la siguiente prueba no tienes más que seguir este camino hasta la aldea Tapu. Buena suerte y ánimo con tu recorrido insular, Maja. Sé que lo conseguirás. Ale, muchas gracias, niña. Hay tolenta con su Moodsdale. Vale. Moodsdale es un Pokémon fabuloso. Mira qué patas tan fuertes y robustas se gasta. Vale. Si la ruta 12 tuviera rey, ese sería yo. Si osas enfrentarte a mí, deberás vencer antes a todos los entrenadores de esta zona. Vale, el rey de la ruta. Moodsdale tiene tal fuerza en sus patas y sus cascos que puede pasar por encima de terreno accidentado sin inmutarse. Vale. Entonces tenemos que llamar a Moodsdale. Vamos a asignarlo aquí. Y vamos a llamar a Moodsdale. A ver. Que hay una Pokébola ahí. La quiero pillar. Un antiquemar. Aquí hay una célula de Cigarde también. Una extraña criatura. Vale. Espérate porque por aquí hay dos caminos, ¿eh? Vale, por ahí no creo que pueda caber con Moodsdale. Mira, un Moodsdale. Pero es que Moodsdale realmente no me gusta mucho, ¿eh? Por eso tampoco estoy molestándome en entrenar el Moodsdale que lo capturé hace tiempo. A ver, bájate. Que por aquí no cabes. Como bien auguré. Vale, ahí hay unos Kinkies del Team Skull o parecido. Ahí hay una tía que me ve desde Rusia. Lo más importante de los Pokémon es que sean bien fuertotes y bien majos. Pues vamos a luchar contra los Pokémon fuertotes de esta muchacha. Luana. Un Tirtuga. Muy majo él. Vale, pues... Vamos a utilizar... Escaldar. Porque es agua, pero también es roca. O sea que mis ataques de agua son neutrales. ¡Ay! Tenía robustez. Lástima te queme. Ve, no te queme. Soy de tipo hada. Te voy a hacer una voz cautivadora para que nunca se te olvide. Eso es. Vale. Aquí pasa algo raro. Mi Pokémon es fortote y es majo, pero he perdido. Que alguien me lo explique. Bueno, fortote y majo. No, es que no es ni fortote ni majo. Pero bueno, a tu bola. Vale, veamos. Suenan burros por ahí. Un elixir. Y voy a tirar por aquí. ¿Qué haces, Lira? Voy a tirar por aquí. Aquí hay un combate doble. Hola. El tiempo de Alola es tan idílico que dasquito. ¿Cómo no me van a entrar ganas de liar la parda? Los entrenadores Mindundi siempre echan la culpa a sus Pokémon cuando pierden. A ver, entrenador Mindundi. Vamos a ver. Ay, no son del Team Skull. Son una pareja gamberra. La Yoli y el Jonathan. ¿Vale? Les falta simplemente la máscara para ser del Team Skull. Un Krokorok. Y un Pancham. Muy bien, venga. Vamos allá. Primarina y Salandit. Adelante. Vamos a utilizar Escaldar sobre Krokorok. Y vamos a utilizar Pirotecnia sobre Pancham. Soy más rápido. Oh, está bien. Bueno, ha sido crítico. Y de paso le doy un poco a Krokorok. Venga, hasta luego, ¿eh? Pobre Krokorok. Venga, nivel 38 para Primarina. Aquí vamos genial con Primarina. Quiere prender Bozarrón. Ya lo creo que quiero olvidar otro ataque. Voy a quitarle Canto porque realmente, pues, patata. Y vamos a ponerle Bozarrón ahí. Cuchillada. Vale, eso. Vete por Primarina. No tienen ninguno más. Así que, pues, bueno. Vamos a hacer Escaldar. Y vamos a volver a hacer Pirotecnia. Y ya se va a morir el... El Pancham. Creo que tiene la misma velocidad o algo. Porque unas veces ataca primero el Salandit y otras veces Primarina. Venga. Todo correcto. Yo seré mala, pero tú tienes más mala leche que yo. Cachis la mar, cerezo o penko. Échame la revancha. Si no tienes Pokémon. Bueno, en fin. Adiós, pareja gamberra. ¡Ey! La célula. Una célula de cigarde. A ver, Moose Dale. Ahí hay un tío que seguro que es entrenador. Una hiperpoción por aquí. Sí, sí que es entrenador. Los combates de Pokémon son nuestro estilo de vida. No existe nada más. Solo combatir y combatir y combatir. A ver, este niño. Entrenador promesa. Me caes mal. ¿Vale? Sin... Sin acritud de ningún tipo. Pero me caes mal. ¿Vale? ¿Ok? Te voy a meter el ataque Z. Solo por ser tú. Sí. Sí. Yo creo que te voy a meter. Mira. Voy a luchar. Y te voy a hacer un... Una sinfonía de la diva marina. Porque sí. Porque me caes mal. Así que... Venga, vamos a matar a este. Vamos, Primarina. Sinfonía de la diva marina. Soy una diva. Aunque sea un tío, tengo derecho a ser una diva. Así que que nadie me cuente nada. Porque les daré con mi Genkidama. Mira, rima y todo, ¿eh? Si es que soy la... Soy una... Soy una artista. Y vas a petar en mi burbuja. Gracias. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho. Nuestra vida se reduce a alegrarnos cuando ganamos y a llorar cuando perdemos. No existe nada más. Bueno, hay quien llora siempre. En fin. A ver, vámonos con Moosdale. Por aquí. Central Geotérmica y Ruta 13. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Porque seguro que ese tío es un entrenador, por ejemplo. Aquí hay un ataque X. Tú no luchas. Sí, sí que luchas. Ya me parecía a mí. ¿Qué es más importante en un movimiento? ¿La potencia o la precisión? Averigüémoslo. Pues mira, te comento. La potencia es importante porque sin potencia pues no matas. Pero si no aciertas tampoco matas, ¿vale? Así que las dos son importantes. Porygon. Muy bien. Aquí tenemos a Primarina. Y se sube el ataque Porygon. Bueno, suele ir por especial, así que patata. Vamos con Escaldar, que tarda menos en ejecutarse. Igual vive. No, no vive. ¿Qué va a vivir, hombre? Y Magneton. Vamos a sacar a Salandit. A ver si sube de nivel. A ver si evoluciona de una vez. Seguro que tiene electrocañón o algo. Y por eso dice lo de la precisión. Venga, Salandit. Chispa. No me paralices. Es que no me paralices. No que me paralices. Vale, vamos a cambiar. Vamos a sacar a Marowak. Venga, vuelve Salandit. Yo quisiera llegar algún día en el capi... O sea, algún día. Yo quisiera llegar a algún lugar en el capítulo de hoy. Pero bueno. Disparo espejo. Voy a ir sacando el lápiz porque me van a pedir... Que cuide a mis Pokémon porque Salandit está paralizada. ¿Cómo que has evitado el ataque? ¿Por qué has evitado el ataque? Si es Nitrocarga, que... ¿Qué hago en 10? ¿Me ha bajado la precisión en algún momento? ¿O es patata? Venga, hasta luego, eh. Venga, vamos a quitarle la parálisis a Salandit. Ni Can Rock al 33 también. No basta con analizar los movimientos. También hay que tener en cuenta la estrategia del rival. Sí, muy inteligente. ¡Ay, mira, evoluciona! Genial. Venga, que ya tenemos a Saladle. Este Pokémon se supone que es bastante bueno, ¿vale? Así que vamos a... A contar con ella en el equipo. De momento, tenemos dos de fuego. Yo sé que tenemos dos de fuego, pero bueno. Mola bastante este Pokémon, este Saladle. ¿Aprendes algo? Bueno, ahora tendré quizás que... A ver, no, la Pokédex. A ver qué me cuentan. Venga. Su gas venenoso contiene numerosas feromonas. Al diluirlo es posible elaborar un perfume que resulta verdaderamente embriagador. Ya sabemos de qué está hecho el Axie. De feromonas de Saladle. A ver. Seducción. No vas a aprender seducción. A ver, no me seduses, tía. A ver, que ahora podré cuidarla, supongo. Que está paralizada la pobrecita. Si no seduces a nadie, ¿eh? ¡Ah! Desparalízate. Venga. 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 Desparalizada queda. De acuerdo. Vale. Por aquí... Parece que se va a otra ruta, así que paso a ir por aquí de momento. Voy a irme... A ver, espérate. Central geotérmica. Se supone que es por la... Espérate. Que no quiero saber nada de ti, Rotom. Solo quería tocar el mapa para ver dónde está el siguiente objetivo. A ver. Ah, pues no. Está por abajo. Vale. ¿Y esto de aquí qué es? Monte rubor, no sé qué. A ver, vamos para abajo, que es por donde nos marca el objetivo. Eso es. Si visitas la playa menor de Ula Ula, te darás cuenta de que hay un montón de cosas tiradas por la arena. Pásate con Stowlan y ponte a buscar, que seguro que te encuentras un auténtico botín. Bueno, voy a ir sola de momento sin Stowlan. Simplemente para ver si hay algo a simple vista. Mira, una célula de Figarde, por ejemplo. Quisiera llegar a la central geotérmica o algún lugar hoy. Un montón de Slowpox, pero mazo de Slowpox. Un Pokémon aquí. Madre mía, qué pesadez. Vamos a ver, un Crabrawler. Está amaneciendo en mi juego, porque estoy grabando por la tarde, que no estoy acostumbrada a grabar por la tarde. Estoy un poco espesita, pero bueno. Me lo perdonaréis, digo yo. Vamos a matar al Crabrawler, que si no, no podemos pillar los objetos. Los objetos, las vallas. Venga, hasta luego, ¿eh? Vámonos. Vaya Treza. Vaya Zanama. Y vaya Tania. Venga, bien. Unos Slowpox. ¿Ves todos los Slowpox que hay aquí? Pues se miran, pero no se tocan. Están protegidos por las autoridades de Alola. No se permite capturarlos. Tampoco los iba a capturar. Vale, esa es una nadadora que lucha. Y ese nadador también luchará, supongo. Es que no sé qué hacer. Ya volveré, ¿vale? Es que quiero que pase algo interesante. Ruta 13, un pequeño oasis antes de adentrarse en el temible desierto. Mirad, chicos. Creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Yo sé que no ha pasado. Espera. Es que aquí pasa algo. Vale, que igual pasa algo ya. ¡Lira! Chris me lo ha contado todo. Que lo ayudaste a probar su máquina Pokédome y Ben-Ben. Nosotros también la probamos y conseguí superar la prueba. Creo que me estoy haciendo más fuerte. Eres lo más, Lira. Toma, quédate esto. Una poción máxima, muchas gracias. ¿Por qué no bajas un poco el volumen? Ay, el Husby. ¡Uah, es él! El Team Skull está buscando a un Pokémon llamado Cosmo. No lo habréis visto, ¿verdad? ¿Eh? No vamos a soltar prenda. Al parecer, el tal Cosmo es un Pokémon debilucho, inútil en los combates. Pero por otro lado, es capaz de atraer a un Pokémon de extraordinario poder. Uno que, según cuentan, puede traer la destrucción a Alola. ¿Que trae la destrucción? ¡Pero eso es terrible! No podemos hacer nada. Protegedlo a toda costa. Sé que no tendréis motivos para fiaros de mí, pues trabajo para ellos, pero... Mirad, tan solo voy a deciros una cosa. No dejéis que el Team Skull le ponga las manos encima a Cosmo bajo ninguna circunstancia. Vale, Gladio, lo que tú me digas. Pero vaya con el Team Skull. Me pregunto cómo han sabido de su existencia. ¿Estás insinuando algo? ¡Eh, oye, ¿a dónde vas? Lira, si están buscando a Cosmo, puede que Lilia corra peligro. No entiendo de qué va esto, pero hay que proteger a Lilia y a Cosmo como sea. Empecemos haciendo frente a la siguiente prueba, así nos haremos más fuertes. Algún día pienso completar el recorrido insular y conseguir la aprobación de Tapu Koko para convertirme en Cajuna. Pero todavía tengo mucho que aprender. Aún me aguardan innumerables combates, victorias y derrotas. Y lo afrontaré todo con una sonrisa. Intentemos convertirnos en los campeones insulares, Lira. Adiós, qué majo que es. Bueno, por lo menos ya ha pasado algo interesante en el capítulo. Chicos, ahora sí, lo dejamos por aquí, ¿vale? Es que como vi que estaba el objetivo ahí, digo, bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo por aquí y el próximo día continuamos desde este punto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!